de la zona oriental.net tu periódico de santo domingo este te pone full en san valentín participa en nuestro concurso respondiendo a la siguiente pregunta qué serías capaz de hacer por amor y las mejores respuestas reciben arreglos forales noche de pizza en papa johns noche de cine full de todo ingresa tu respuesta ahora www.delazonaoriental.net y robarte el show en san valentín